Este es el recuerdo muy grato de una madre linda que al cielo se fue El fruto, Pénesis, lo canta con corazón Jardín abandonado por tu cariño Jardín abandonado por tus amores Que bien me dijo mi linda madre No te equivoques, esa chinachola Será tu martirio, será tu muerte No te equivoques, esa chinachola Será tu martirio, será tu muerte Para mí ya no hay cariño, para mí ya no hay amores Que estoy con mi linda madre, esa chinachola no te quiere Para mí ya no hay cariño, para mí ya no hay amores Que bien me dijo mi linda madre, esa chinachola no te quiere Es mi jardín abandonado por esa chinachola y gata ¿Quién dijo mi madre? Jardín abandonado por tu cariño Jardín abandonado por tu cariño Que bien me dijo mi linda madre, esa chinachola no te equivoques Esa chinachola será tu martirio, será tu muerte Para mí ya no hay cariño, para mí ya no hay amores Que bien me dijo mi linda madre, esa chinachola no te equivoques Para mí ya no hay cariño, para mí ya no hay amores Que bien me dijo mi linda madre, esa chinachola no te equivoques Para Pucaypa, Pico María, Tarapoto y toda la selva oriental Que bien me dijo mi linda madre, esa chinachola no te equivoques Que bien me dijo tu tatuación, las chinachola queasha